El fitness en un minuto y esto fue lo que pasó detrás del fitness en un minuto con Mónica Molano. Ruedala, Dieguito. ¡Qué pasó! ¡Esta es la verdad! ¡Ahí va! En las mañanas con uno de estos días estamos haciendo Zumba desde Studio Sound con Eric y bueno, como no me llevaron al Mundial a Brasil y estamos a pocos días, ya aproximadamente a un mes de que comience el Mundial, pues yo no me voy a quedar sin aprender a bailar zamba. Hoy vamos a hacer un zamba. ¡Ay, yo voy a llorar! ¡Uy, mucho el nivel! Bueno, espero no decepcionarlo. Pero no sé cómo me fue, me pone nerviosa el profe. ¿Qué dice el profe? No. No sé, un nivel muy alto. ¡Ay, no, yo le he! ¡Yo le he! ¡Ay, no, no me puso el agua! ¡Qué bueno! O sea que ahora ella es la que me va a atender a mí. La verdad es que Sergio, nuestro editor, siempre hace el gran trabajo de sacar a Moniquita lo más coordinada posible. Pero en esta parte vimos las escenas detrás, vimos el detrás de cámara y el material original y tocaba sacarlo, Moni. La verdad, ¿difícil la zumba? Es difícil porque hay que coordinar. Y además el profe cambiaba de paso sin avisarme. Sí, claro. Ese es el problema. ¡Ah! Ahí está, ahí está. No, pero chévere que lo hayas mostrado porque las personas que no saben bailar, yo sí sé bailar. Se nota, igual que yo. Venga, hoy que es viernes caminamos de rumba. Eso, eso, con cuatro pies izquierdos. No, total. No, resulta que las personas, yo la verdad no hice edición de nada cuando estaba bailando, no ensayamos coreografía, nada. Para que todos ustedes entendieran que no hay que ser un experto bailando para animarse a hacer zumba. ¡Ah! ¡Claro!